Debates en libertad, con Javier Somano. ¿Qué tal amigos de Es Radio y de Libertad Digital Televisión? Muy buenas noches, bienvenidos otro sábado a Debates en Libertad. Durante esta pasada semana el diario El Mundo ha vuelto a la carga con el 11M y lo agradecemos y lo seguiremos. El señor Buenafuente le hace mucha gracia estas cosas, pero bueno, lo cierto es que las exclusivas, que a lo mejor no eran tanto, porque se sabían esos datos, esta vez no partían de un periodista, no era la versión de un periodista. Esta vez era directamente, la verdad, era un gran hermano grabado por Bermúdez, no sé si ahora se arrepiente, dentro de la sala de pericia de la Audiencia Nacional, ahí se veía todo lo que ocurría. Así que Buenafuente lo siento, pero de verdad que es importante para saber quién nos mató a 200 personas y dejó heridas a millares, que a ti te haga gracia la investigación. El 11M siempre ha tenido muchísimos obstáculos, para conocer la verdad. Uno de ellos, que ya para nosotros no es obstáculo, es la dificultad de los nombres. Esos nombres tan complicados, entre los que llamaban los moritos, y esos nombres tan complicados en los componentes químicos de las dinamitas, etc. Otro de los obstáculos, por supuesto, ha sido los políticos, los políticos que han querido bloquear durante y después del 11M todo lo que sucedía. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero bueno, es posible que lo averigüemos. Y luego otro obstáculo, que tampoco lo es, porque nosotros seguimos, es que solo dos empresas de comunicación, antes tres, ahora solo dos, quieren saber la verdad de lo que ocurrió y siguen haciéndolo. Así que bueno, mientras haya dos, y aunque solo quede una, seguiremos investigando. ¿Qué es lo que sabemos ahora? Pues que el agomado seco, muy posiblemente, por no decir que seguro, no era el arma homicida. Y claro, esto, bueno, fuente a ti no te parece importante, pero vamos a ponerlo por caso, ya lo hemos dicho alguna vez, que matan a una persona y nos dicen que le han matado de un navajazo, y luego resulta que la han matado con una pistola. Bueno, pues eso lo cambia todo. El arma del crimen siempre cambia la investigación del crimen. Pues resulta que el de la pistola anda suelto, y también resulta que todas las pesquisas sobre las navajas, pues no se vieron para nada. Ahora multipliquen esto por 200, añadan todos esos muertos, buena fuente, y me dirás si es importante o no las investigaciones que se están realizando. Bueno, vamos a hablar esta noche de esas cintas de vidrio de ese gran hermano que montó Bermúdez en la sala de pericia, y vamos a ver cómo aparecen esos componentes, ya lo hemos leído todos, que son incompatibles con la famosa gomado seco y la importancia que eso tiene. Y también, como no perder el detalle de los peritos, los peritos honrados y los teledirigidos, discutiendo por lo que sale en un cromatógrafo, con unas pruebas que están dentro de unas bolsitas, unas pruebas que pesaban gramos, y que ahora también sabemos que esas cintas estaban escondidísimas, apartadas en armarios, fuera del alcance de cualquiera. Bueno, pues digo que no deja de ser curioso ver a los científicos hablando sobre bolsitas cuando hay 90 toneladas de tren que se podía haber investigado, así que fíjense en lo que podían haber encontrado esos cuatro científicos, esos cinco científicos, en 90 toneladas de tren. En fin, y por supuesto ya, como siempre le pongo título a los debates, pues este le he titulado 11M Caminito de Jerez, porque esa fue la famosa frase del magistrado Javier Gómez de Bermúdez, Caminito de Jerez, que a estas alturas tendría que ser más o menos la San Silvestre Vallecana. Pero en fin, está desierta, de momento está desierto ese Caminito de Jerez, pero en Libertad Digital, Televisión, en Es Radio, estamos contentos porque estará desierto el Caminito de Jerez, pero cada vez vemos más contento, más recuperado y con más salud a Gabriel Morís. Y hombre, Pilar, su esposa, tiene mucho que ver en que esté mejor de salud, pero las exclusivas yo creo que le mejoran y yo creo que va a mejorar del todo de aquí a poco tiempo. Luis del Pino, con ese deseo siempre hacemos todo lo que podemos por investigar el 11M. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Yo creo que ha sido una semana importantísima, importantísima porque, aunque como bien decías en la introducción al programa, los datos que ha sacado el mundo no eran nuevos en sentido estricto, porque ya habíamos conocido por informaciones periodísticas esos debates que hubo en la sala de los análisis de la pericial del juicio y ya sabíamos cómo se había producido esa aparición de la nitroglicerina y del DNT, de esos componentes que no forman parte del explosivo oficial del 11M, aunque ya conocíamos todo eso, una imagen, y más si es de vídeo, vale muchísimo más que mil palabras. Es el acta notarial. Efectivamente. Y hasta el momento, pues había gente que se podía refugiar en lo de es que no me creo lo que el mundo publica, es que no me creo lo que publican los conspiranoicos, es que libertad digital se inventa las cosas. No, pues mire usted, aquí están los vídeos donde se ve a los peritos oficiales reconocer cosas importantísimas, como por ejemplo, que un componente llamado eftalato de dibutilo no es indicio de que se haya usado gomado seco, y podemos ver las imágenes y cómo se admite eso, y luego resulta en una sentencia donde Gómez Bermúdez basa toda la sentencia en que el eftalato de dibutilo apunta al explosivo oficial. Exacto, Luis. Por eso digo que estos vídeos ofrecen muchísima información, la de la propia investigación, y deja bastante mal a ciertos peritos que después dicen lo contrario de lo que habían dicho entre ellos. Bueno, Luis, muchas gracias, no hace falta que diga que eres el director de Sin Complejos, porque el que Sin Complejos eres ya se sabe, pero que tu programa se llama así, también. Así que muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Emilio Campain, gracias por venir, como siempre, y nos ayudas con los análisis, y además el otro día estábamos en la tertulia de César Vidal, y estábamos hablando de estos asuntos, y yo preguntaba por... ¿Esto será suficiente como para poder reabrir y tal? No sé si para poder reabrir, pero sí para intentar investigar. Sí, sí. Y esta noche te lo preguntaré otra vez. Sí, yo creo que sí, ya habrá ocasión de explicar cómo hay un par de vías, por lo menos, para poder hacerlo. Otra cosa es quién está legitimado para hacerlo, que no son tanto las víctimas como los condenados. Porque hay una sentencia firme, y una sentencia firme en principio debe ser inamovible, salvo que surjan nuevos elementos de prueba que desdigan lo que esa sentencia consideraba como hechos probados. Pero la legitimación para atacar esa sentencia firme, obviamente, sólo la tiene el que ha resultado condenado por esa sentencia. Desde el momento en que ha habido unas condenas, se supone que las víctimas están suficientemente satisfechas por el hecho de existir una condena. Pero claro, no es el caso. En fin, ya habrá ocasión de ver los detalles de... Seguro que sí, Emilio, muchas gracias. Eloy Morán, vocal de la Junta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Ya sabe usted que Libertad Digital, Televisión y Radio, patrocina en el Caminito de Jerez, si es necesario. Muchas gracias. Ponemos habituallamiento, como si aquello fuera la vuelta ciclista, porque creemos que debe estar bastante lleno de gente. Sí, muchas gracias y muy buenas noches igualmente. Y gracias por la oportunidad que me da y que nos da a los que formamos parte de la Junta Directiva de esta asociación, de manifestar un poco cuáles son nuestros sentimientos a raíz de estos últimos descubrimientos, que no son nuevos, como decía muy bien antes don Luis, sino que ya por las manifestaciones del perito, nuestro perito don Antonio Iglesias, ya conocíamos que había, lo que había pasado en aquel, en fin, en aquel gran hermano. Y las apariciones sorprendentes, no sé, sorprendentes para algunas, para algunas personas las que estaban allí. Y bueno, pues, tendremos ocasión de hablar de esto. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches también a Francisco Reverte, presidente de la asociación 11M Verdad y Justicia. Y que, claro, yo supongo que es lo que decía Eloy, lo que decía Luis, que ahora lo hemos visto, ya no hay nada que interpretar, eso no es una representación teatral, eso es lo que de verdad estaban diciendo los peritos y ahí se ve cómo discuten entre ellos, cómo uno trata de llevar una vía, otro trata de llevar otra, pero, en definitiva, nos quedamos con que la sentencia no es la solución a la noción. La sentencia no es lo que debería ser. La alegría que nos llevamos es que, por fin, visualizamos lo que llevamos diciendo y clamando en el desierto tanto los medios que se han preocupado de buscar la verdad como los grupos de ciudadanos, los movimientos cívicos que también hemos estado preocupados en buscar la verdad. Muchas veces en este largo camino, muchas veces nos hemos preguntado ¿estamos locos? Porque desde el inicio todos nuestros entornos nos decían que estábamos locos, que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!